Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí saludándolos en este 2019 para desearles lo mejor en esta nueva oportunidad de enmendar cosas, de hacer cosas nuevas, diferentes, salir del estancamiento, cualquiera que sea la situación. Y bueno, quería darles un adelanto, ponernos al corriente con la grabación, el disco. Estamos a punto de terminarlo ya. Esta próxima semana voy a San Diego para ponerle la voz a la última canción, que es una canción muy interesante. Después se darán cuenta por qué. Después de eso viene la mezcla, masterización. Estaremos grabando un DVD. Espero para finales de este mes, un DVD con todas las canciones. Y ojalá para finales de febrero. Gracias por ver el video.